Ahora señor Ahora señores padrinos, salgan todos a bailar Ahora señores padrinos, salgan todos a bailar Con el grupo los cantaritos, que con gusto les va a cantar Con el grupo los cantaritos, que con gusto les va a cantar Reboleame tu mascada, como rebolea la mía Reboleame tu mascada, como rebolea la mía En las palmas de mis manos, traigo la Virgen María En las palmas de mis manos, traigo la Virgen María Música El de pancha y el agua ardiente, cual licor será mejor El de pancha y el agua ardiente, cual licor será mejor Hoy yo creo que el agua ardiente, porque emborracha mejor Se emborracha el presidente, y también el gobernador Música Ya con esta me despido, me voy pero vuelvo más Mientras que yo tenga vida, pa' que les pueda cantar Mientras que yo tenga vida, pa' que les pueda cantar Y el saludo es para... Para Chapultefec Para la familia Cortés Música 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 Música